Dos años de ausencia ya. Ah, dos años de ausencia. Que para mí no es ausencia, para mí está más presente que nunca. De pelu, de pelu, es un muerto que no para de nacer. Es un muerto que no para de nacer, claramente. Pelusa, pelusa de fiorito, apenas 60 años, fallecía un día como hoy, pero del 2020, en Pilar, en un... el dique Pilar, como se denomina esa localidad, bueno, una muerte confusa que todavía hoy, sigue siendo susceptible de muchas conjeturas a partir de una investigación penal. Hay un juicio, ¿no? Claro, hay una investigación penal, cómo lo cuidaron los médicos, los enfermeros, el entorno, tanto se habla del entorno, ¿no? De Maradona en los últimos tiempos, con Morla, con personajes que estaban allí, según la familia, para morderle la billetera, ¿no? No me da buena espina Morla, esto es prejuicio, puro prejuicio. No, a mí todavía no me sigue dando buena espina. Y bueno, Diego ya había mostrado una débil condición de salud cuando el 30 de octubre de ese año, algunos días antes, esto pasó el 25 de noviembre, el 30 de octubre, es decir, 26 días después, o antes, mejor dicho, el 30 de octubre, ¿te acordás que se lo vio en el Estadio Único de La Plata, en donde llegó acompañado por un colega, un compinche? Esa fue la marcha de los jubilados, esa imagen que estamos viendo. Claro, maestro, yo estoy con los jubilados a muerte, decía Maradona ahí. Ese persona, ese que recibe el cabezazo de Maradona, lo venía insultando desde atrás, no sé qué le venía diciendo, y Maradona le respondió de esa manera. Mira, todo lo que se puede decir de Diego hoy, ya se viene diciendo todos estos años, ese mientras fue técnico de Mandillú. Mandillú o de Racing fue ese partido, no me acuerdo. O de Racing, ¿no? Él fue técnico, ¿te acordás con...? Con Frem. ¿Con quién? Con Frem. Con Frem, con Frem. Fue técnico, compartía dupla técnica con el Mandillú y el Racing, eso cuando clasifica a Argentina en el 2010. Y después hizo un hermoso meme, ese abrazo de Bilardo. Bueno, estamos hablando de un futbolista extraordinario. Un crack de todo, un crack de todo. En la cancha hay un consenso muy generalizado, uno se pierde en las aguas de la pasión y, bueno, corre el riesgo de sesgar todo. Pero me parece que en esto, que voy a decir ahora y que creo que vos vas a compartir, hay como un consenso muy generalizado que en términos deportivos adentro de una cancha no se vio hasta ahora una persona tan relevante, tan extraordinaria como Maradona. Una sola persona, dice lo contrario, que es a quien veíamos recién en el gol con la mano, la mano de Dios, que es Peter Shilton. Bueno, Peter Shilton es el que... El que sufrió ese gol, los dos goles. Los dos goles. Pero después, el resto... Hay un consenso de adláteres y de críticos extremos que en eso coinciden, que Maradona dentro de la cancha fue el mejor futbolista de todos los tiempos. Como dijo Alejandro Apo en algún momento, le dio todas las respuestas que el fútbol le formuló, como preguntas, en lo anímico, en lo técnico, en lo futbolístico, en lo que respecta a ser caudillo, liderazgo, noción del juego en su totalidad. Eso fue, según Alejandro Apo, que es un periodista que también es muy relevante en la Argentina y que tiene una mirada muy maradoniana del fútbol, lo pone en ese lugar. Después, como todo ser humano, con luces y sombras, me parece que sintetiza mucho la idea del Argento, Maradona, ¿no? Puede ser muy sencillo, podemos encontrar en él una... Encontramos en él una sensibilidad extrema. Hoy reproducieron un audio cuando ganamos con él, como capitán, en el 86 a Inglaterra, en los cuartos de final, ese partido tan emblemático. Desde Radio Mitre lo conectan con la mamá. Y la mamá le dice, me hiciste la mamá más feliz del mundo. Mamita, le dice la mamá. Mamita, anda a descansar que me hiciste la mamá más feliz del mundo. Y en un momento le dice mamita, y en otro momento de la conversación le dice mamá. No, mamita le dice la mamá a Diego. Sí, es verdad. Y Diego le dice mamá dos veces, y la última le dice mamá. Cuando le dice, yo juego para vos, mamá. Le dice Diego, y eso es hermoso porque es muy genuino. Diego era extraordinariamente sensible, muy genuino. Y también tenía sus sombras, obviamente, como lo describió Galeano, el dios pecador. El más humano de todos los dioses. El más humano de todos los dioses. Entonces, mirá vos lo que son las vueltas, las carambolas. Si uno quiere encontrarle carambolas a los mundiales y a sus protagonistas, las encuentra. Mañana jugamos un partido decisivo con México. Un día después de recordar el segundo aniversario de la muerte de Diego, que el México fue Dios. Sí, claro. Que el México fue Dios en 1986. Ese mundial que todo el mundo va a recordar como un Maradona que en el campo de juego era... Implacable. 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 Los dos goles a Bélgica en la semifinal, los dos goles a Inglaterra en los cuartos de final, lo colocaron en un lugar... El pase en la final a Burruchaga. A Burruchaga, milimétrico, milimétrico. Una de las pocas pelotas que toca, además, en la final, Maradona con mucha... con cierta soltura, porque en Beckenbauer siempre se lamentaba el técnico de Alemania de haberlo puesto a Lothar Matthäus a hacerle marca personal a Maradona y no dejarlo... Que después se hicieron muy amigos. Después se hicieron muy amigos, íntimos amigos. Y no dejarlo a Lothar Matthäus jugar de enganche, en creativo, que era lo que Alemania necesitaba justamente para generar fútbol. Bueno, todos los documentales que hay de Maradona son muy recomendables. Está el de Kusturica, que es muy bueno. Sí. Hay uno en Netflix que da cuenta de su paso por Dorados, en México, en Sinaloa, en el equipo que... Bueno, que era un equipo muy malo y que con una inversión muy fuerte, obviamente, y con Maradona como técnico llega a la final del torneo y la pierde. Sí, por el ascenso, era la segunda división de México. Por el ascenso, la segunda división de México. Llega a la final. Que él lo tenía de ayudante de campo a Luis Islas. A Luisito Islas, exactamente. Y es muy lindo, tiene mucha intimidad, ese documental de la última parte de Maradona. Ya se lo ve muy deteriorado en cuanto a su salud física. Se lo escucha bastante balbuceante. Claro. Uno imagina que tiene que ver con eso, con el reemplazo de una droga por la otra. Exacto, la medicación. Y que nunca se tuvo certeza de los tratamientos. No tenía por qué tener certeza, pero en el morbo de buscar la intimidad de un ídolo, a mí me hubiese encantado saber cuáles fueron los tratamientos por los que pasó Diego para recuperarse de una adicción tan acentuada y tan fea como debe ser la cocaína. Digo debe ser porque no tengo ni idea. Pero quienes cuentan lo que se sufre por ser adicto a la cocaína es muy feo. Y en el caso de Maradona, es verdad. Y las teorías enarbolan esto, que hay que reemplazar una droga por otra. Claro. Y en el caso de Diego, algunas personas que han hablado con medios de comunicación hablaban justamente de esto, pero no de drogas específicamente, sino que también, como le ocurre a la mayoría de los cocaínos humanos, cuando logran recuperarse de la cocaína, se vuelcan al alcohol. Y Diego tenía en parte eso. Sí, sí, sí. La coca que... o la merca, como se la suele conocer más popularmente, que puede llegar a tener un efecto para los apologistas de la droga, ¿no? Un efecto X o tal vez positivo en cualquier manifestación de la vida del hombre. En el deporte no lo tiene. En el deporte conspira la coca. Claro. Luego se empezó a drogar, algunos dicen, en Barcelona, cuando fue en 1982. Es lo que retrata la serie de Prime. De Prime. Muy buena también. Exactamente, exactamente. Sueño Eterno se llama, ¿no? Sueño Eterno se llama. Sueño Eterno, exactamente. Está muy buena. La coca conspira contra el rendimiento deportivo. Sí, claro. La coca, además de ser una bomba de tiempo, cardíaca, conspira contra el buen rendimiento deportivo. Y Diego, a pesar de eso, era extraordinario. Lo resumió, no recuerdo, ¿para qué entrevista? Creo que era para ESPN, también en un documental muy bueno, cuando dijo, ¿sabes qué deportista hubiese sido yo si no me drogaba? A Custurica se lo dice. A Custurica se lo dice. Maradona va y Custurica, el documental, en 2005, en 2004, 2005. ¿Qué esa frase de Diego es? ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no me drogaba? Pero vos decís, pará, más todavía. Sí, sí. Más todavía. Bueno, y después, en algún otro momento, capaz que es en el mismo documental, cuando alguien le pregunta, bueno, Diego, ¿y qué hiciste por drogarte? Y cuando cuenta, en un momento, que jugando, no recuerdo si ya en Boca, o sea, en la vuelta de Boca, de pasar tres días sin dormir y ir y entrenar. Normalmente, una animalada, obviamente, una animalada, pero en ese tipo de situaciones. Sí, sí. Una locura, pero... Muy querido por toda la comunidad artística. Sí. Muy querido por los deportistas, en general, menos Peter Shilton. Menos Peter Shilton, no recuerdo algún otro que no lo quiera. Alta Pelé, en el último tiempo, ¿te acuerdas? Fue invitado a su programa, la noche del 10. Se me fue el nombre, mala memoria tengo, pero el tenista suizo, Roger Federer. Federer. Cuando se encuentra con Diego, creo que era Federer, disculpen si no era él, pero cuando se encuentran en un partido de tenis y Federer, my friend, le dicen, capaz que lo había visto dos veces a Diego, pero le bate my friend y lo abraza, imagínate lo que era Federer, que medía casi dos metros, y con Diego, que medía un poco más de unos 60, y Diego, como pez en el agua. Ahora, escuché que va a haber un docu, un docu de las hermanas de Diego, con las hermanas de Diego, creo que ya está hecho, falta el montaje, la edición, con la, Diego tiene tres hermanas. Sí, con las cuales se generaron muchísimos problemas, lamentablemente. Sí, sí, tuvo tres, eran tres hermanos y tres hermanas. Y creo que se ve ese documental también. Bueno, hay muchas cosas lindas para ver, lindas y no tan lindas, para ver de Diego en las plataformas, incluso en aquellas que son de acceso libre, como YouTube, pueden encontrar muchísimas cosas del 10. Hay muchas fakes, muchas fakes, también de Maradona, la última es una atribución que se le hace a Diego con la patinadora marplatense Nora Vega, creo que se llama. No sabía de esa, mira. Sí, hay una noticia que circuló mucho, que daba cuenta de que Maradona en el 79 se encuentra con Nora, una patinadora que ya en ese momento pintaba para ser buena y le dice, ¿y vos cómo andás? Y acá vendiendo empanadas, qué sé yo, haciendo el esfuerzo para poder patinar y Maradona le dice, bueno, andá, la escucha y que después le llega la noticia un tiempo después que Maradona le dice, bueno, andá a este banco, sacá de esta cuenta lo que necesites para patinar y bueno, que te vaya bien, palabras más, palabras menos. Y Nora, hace poco en un diario de Mar del Plata, dijo que esa noticia era falsa porque el encuentro existió en Radio Continental, creo, en el 79, cuando reunió a las principales figuras de distintos deportes en ese momento y estaba Diego, estaba Nora y le dijo, eso no existió, aunque ella dice para, como una galandería, como una, tal vez para no derribar tanto mito, como capagadería, pero pudo haber existido sin duda porque Diego tenía sus gestos con muchas personas, a Pedro Monzón, lo contado por Pedro Monzón, quien fuera el marcador central de Argentina en Italia 90 y marcador central independiente entre todos los equipos, Pedro Monzón tenía muchos problemas de adicciones y Diego lo rescata desde... Lo rescató en suicidio. De bajo fondo, exactamente. Lo rescató en el momento en el cual estaba a punto de suicidarse. Y esos gestos tuvo mucho, Diego. Escucharlo a Pedro Monzón contar eso también es muy impactante desde el punto de vista de que lo cuenta y detalladamente cuenta, bueno, llamé a tal amigo, llamé a tal manager, llamé a tal presidente de club, llamé a tal... Y al último que llamé fue a Diego y Diego me atendió. Y lo atendió y estuvo, creo, a las horas, estuvo con él. Sí, una locura. Una locura como que todos lo dejaron tirado, menos Diego. Menos Diego. Estamos viendo imágenes del funeral, también hiper polémico, te acuerdas que fue en plena brote de COVID, bueno, obviamente el 25 de noviembre, pero en el 2020... todos hacíamos teoría de cómo se iba a reproducir el bicho. a reproducir geométricamente el bicho en ese momento y que no pasó, no pasó, creo. Creo que no pasó, no fue tan reproducir geométricamente. No, no estalló. No estalló, no hubo un estallido. No, no. Hubo en 15 días un pico y no fue un estallido como se esperaba, va a ser cuatro veces este número. Subió, subió, pero no como se esperaba. Igualmente, ¿cómo dominás eso? No, no, bueno, está claro que no hubo... ¿Cómo dominás? No hubo ni dominio y me parece, ya con el diario del lunes, me parece también justo decirlo, no hubo voluntad de dominarlo tampoco. No hubo voluntad de dominarlo, hubo toda una infraestructura puesta al servicio de toda esa situación que también falló desde el punto de vista porque en un momento la Casa Rosada, que era donde estaba siendo velado Diego, en todos sus patios se estaba ocupada por gente. Por maradoniano. Por maradoniano. Ya que decir que no generaron ningún disturbio ni rompieron ni robaron nada. Exacto, se pusieron a cantar en los patios de la Casa Rosada, lo cual era una situación. Fue raro, fue rari, fue rari. En una pandemia en donde nos tenían a todos encerrados por una cuestión de prevención de salud mundial y de repente te encuentras en una sede gubernamental ocupada por maradoniano. Salía Ginés González y es ahí. ¿Qué pasa, ¿qué pasa acá, muchachos? ¿Qué pasa acá? Claro, todavía estaba Ginés. Es verdad, bueno, y lo que fue el cortejo fúnebre hacia el cementerio también, descontrol, claramente. Muy parecido a la repatriación, el traslado del resto de Perón en el 2004. Mirá vos. De San Vicente. De la Quinta de San Vicente hacia... ¿Te acuerdas quién iba detrás empujando el cajón? En un gran recorrido del trayecto. No, no me acuerdo. Daddy Uribe. No me acordaba de ese detalle. Mirá vos. Sí, Daddy Uribe. Y claro, te iba a decir Madonna Quiroz, pero no. No, Madonna Quiroz fue el que... Un señor que estaba armado. Un señor que estaba armado que disparó contra muchas personas y que desmigraron no mató a nadie y que Antonio Cafiero decía cuando le preguntaron pero mató a alguien. Pero mató a alguien. Mató a alguien. Bueno, y también para linkear esto, vos decís, gran peronista que en algún momento ha confesado Maradona primero su peronismo. En algún momento dijo estoy con Menem, después lo puteó mucho a Menem. La última frase política fuerte que tuvo más allá de estar en contra de Macri dijo soy cristinista hasta los huevos. Y siempre manifestaba que era peronista por sus padres y por sus tíos. Por su padre, por su madre y por sus tíos y tías. Maradona. Pero sí, bueno, tenía... Y aparte también hay una parte de eso que se retrata en la película de... en la película. En la serie de Prime que es cuando llega a Nápoles y dice me enamoré porque es igual que Villa Fiorito. Poco rari y obviamente cuando se pone a jugar en una villa de Nápoles con los pibes dijo yo soy esto una cosa así lo retratan de esa forma fue así no fue tan así bueno quedará para la imaginación de cada uno lo cierto es que lo que pasó Maradona futbolísticamente en Nápoles es de lo mejor que se ha visto en el mundo hasta ahora lejos lejos a tal punto que bueno el propio Messi en algún momento le hizo un homenaje ¿Quién? Messi ¿Cómo vas a preguntar quién? No seas irrespetuoso que mañana que mañana la luz pero claro que sí pero claro que sí de Pelu nos ilumina a todos tengo miedo que un italiano el árbitro no pasa nada